Bueno, muy bien, continuamos en el momento que estaba esperando Amadeo también, porque los martes es de deportistas, ustedes lo saben, así es que voy a dejar que haga la presentación él para presentar justamente a este grosso. Un animal. Un genio de los genios. Un genio de los genios, del tenis, del deporte argentino, lo decíamos cuando arrancábamos, uno de los grandes que hemos tenido, no solamente en el deporte de la raqueta, sino en la historia, y ya está con nosotros el señor Guillermo Mago Coria. ¡Bravo! Un placer, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Perdón que estoy en el club, me vine acá a un lugar tranquilo, así que nada, contento. ¡Qué lindo! Además, en este día primaveral, ¿eh? Sí, acá hace 30 grados, la verdad que espectacular, traje a mi hijo a fútbol, todos los lunes, martes y jueves viene a fútbol, así que que venga a hacer deporte, así que por suerte con clima lindo y extrañando Mendoza, la verdad que no vemos la hora con mis señores y familia de ir a visitarlos porque las veces que vamos para allá nos tratan muy bien, un lugar increíble. Viviría en Mendoza tranquilamente. Y venite, venite, te esperamos, te hacemos un lugarcito acá, la verdad que está buenísimo Mendoza y también tenemos una temperatura hermosa hoy, primaveral de 27 grados. ¿Me escuchan bien? Te vemos, te escuchamos bien, te escuchamos perfecto. Guille, queríamos charlar un ratito con vos, primero, de nuevo, agradecerte porque justamente sabemos que ahora estás con tu hijo, estás en un momento de padre e hijo que lo lleva al fútbol al nene y aún así te hiciste unos minutitos para nosotros y lo revaloramos porque significa un montón para nosotros charlar con vos. Así es que, de nuevo, gracias. Si te parece, comenzamos la charla. Por supuesto, Guille, bueno, antes que nada, decías lo de tu hijo, tema del fútbol, tenis, ¿no? ¿Por qué? ¿O fue una lección de él? No, tenis, él jugaba cuando yo tenía el club acá en Rosario, mi papá era el que lo motivaba a jugar y desde que mi viejo se fue a vivir a Venado Tuerto de nuevo, si él no me pide jugar, yo no lo obligo ni lo motivo tampoco, sí que haga deporte, trato de motivarlo cada deporte, bueno, eligió el fútbol, así que bienvenido sea, le encanta, compite los sábados y los domingos, está tres veces por semana a práctica. Delphi, mi otra, mi hija, le gusta más la comedia musicales, no están tanto los deportes con las pelotas, sino más el baile, el TikTok, posar, la foto, así que ahora, bueno, una vez retirado, dedicado al 100%, son prioridad mis hijos siempre, siempre pongo a mis hijos primero y después, si sobra tiempo, hago cosas para mí, así que disfruto y trato de que... Entran a las 7 y cuarto de la mañana, salen a las 3 de la tarde, trato de que estén al aire libre y disfruten también de estar al aire libre, hagan deportes y que disfruten con los amigos al aire libre. Qué lindo, y además porque crece muy rápido, todos los que somos papás decimos esa frase trillada, pero es real, ¿viste? Cerraste y abriste los ojos de nuevo y ya tenés unas conversaciones que te sorprenden. Impresionante, impresionante, es una locura lo rápido que pasa, la verdad que... Por eso yo siempre dije de chiquito que iba a tener hijo una vez retirado para poder disfrutar y poder ver los pasos, y son los pasos, pasan volando, porque me acuerdo cuando empezó a gatear, cuando empezó a caminar los dos, cuando dejaron el chupete y hoy ya son una nena y un nene grande que plantean cada cosa que decís, guau, qué rápido viene todo. Tal cual, ¿y papá participa de los videitos de TikTok? Trato de controlar un poco, de estar ahí encima, pero bueno, ya sabe que hay cosas que no puede hacer, perrear no puede perrear, ya sabe, porque sí, porque son terribles, ya enseguida a veces todos empiezan a hacer esos bailes raros, que está prohibido. Aparte te censuran, TikTok ya les censuran cuando son chiquitos y eso está bueno. Está buenísimo, tal cual, pero sí, hay que tener un ojo extra y estar ahí a ver qué ven y qué están haciendo en las redes, ¿no? Sí, no, sí, controlarlos, y trato de compartir muchas, con mis señores tratamos de compartir muchas cosas, me gusta, a mí, mi mamá y mi mamá me tuvieron, a mí y a mi hermano Román del medio muy jóvenes, después vino 10 años, más tarde vino Fede, mi hermano que está jugando, que justamente estaba jugando en US Open, y nada, me gusta esa relación de padre-hijo joven, estar activos y poder compartir, tampoco invadir demasiado ser un papá pesado, denso, sino estar con ellos. Guille, recién contabas y decía ahora esto de que se ha pasado muy rápido, el tema de cómo crecen tus hijos, ¿cómo fue tu carrera también? En ese sentido, sabemos lo que has hecho, pero ¿se te pasó rápido? ¿La disfrutaste? ¿Qué balanza es eso? Y por ahí un poquito ya más alejado con el tema del retiro, ¿no? Bueno, yo a los 7 años jugué mi primer nacional en Chacomuz, muy chiquitito, increíble, ya con nene de 10 años, a los 13 años me fui a vivir solo a Estados Unidos, y ya de los 13 años que viví solo por todos lados, a los 15 volví a Argentina, me fui a vivir al Senar solo, así que por eso ya un poco es estar pendiente de mis hijos, estar cercanos a ellos, ojo, a mí nadie me obligó a nada, jamás, mi viejo me obligaron a irme, y a dedicarme al tenis, fue siempre elección mía, pero si hoy me viene mi hijo a plantearme que a los 12 años, 13 años que se va a vivir solo, me muero, o sea, directamente me muero, pero bueno, también es diferente, porque yo de los 7 años, 8 años, siempre jugando al tenis, viajando, no es que de un día para otro me fui a jugar al tenis, a ir a Estados Unidos solo, de la nada, o sea, ya venía acostumbrado a, por más que era muy chiquitito, a estar en los viajes, me gustaba estar solo, ya tenía personalidad. Me llama mucho la atención eso, Guille, desde tan chiquitito que hayas tenido en claro lo que querías hacer, porque en el caso de mis hijos, por ejemplo, tienen 5 años, pero ya ha pasado por 3 deportes distintos, y se aburre rápido, 7 años, bueno, 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 sí, es verdad, yo soy igual. Me gustaba el fútbol y el tenis, me encantaba, pero bueno, el fútbol me iba bien, había quedado seleccionado para ir a Buenos Aires a probarnos a dos o tres equipos, que a uno no iba a ir. ¿Por qué, por qué, por qué? Me imagino, ¿no? No, 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 había quedado una selección para llevarme a probar junto a varios amiguitos, bueno, a Boca y a otros dos equipos que no me acuerdo. Pero bueno, más allá de eso, me incliné por el tenis, porque un deporte que dependía de mí solo, quería que me vaya bien o mal, que fuese un deporte individual, por eso me incliné un poquito más por el tenis, pero bueno, siempre el fútbol fue mi deporte también favorito, y me hubiese gustado también haber sido, seguido la carrera de futbolista, así que hoy mi hijo elija jugar al fútbol, me encanta y me pone feliz, porque también es un deporte en equipo y hay muchos valores que también me gusta que aprenda. Guille, ¿quién te puso mago? Obviamente por el tema, ni hablar de la técnica, me imagino, pero ¿cómo nació el apodo? Fue una final de Roland Garros Jr. que jugamos con Albandián, nos tocó enfrentarnos en la final, había un periodista de La Nación, Alfredo Bernardi, que hoy está alejado del periodismo, está en una empresa privada, y después de la final al día siguiente tituló, bueno, el mago de Venado Tuerto y el torbellino de Unquillo, creo, no me acuerdo cómo me habían puesto David. Y ahí quedó mago, quedó mago por esa nota, por ese título, y fue quedando, y quedó. Bueno, una carrera, Guille, obviamente que no vamos a descubrir nada. ¿Y qué momentos recordás? Bueno, obviamente torneos de Grand Slam, de todo lo que te ha tocado vivir, pero si tuvieras que elegir algunos, ¿con cuál te quedás? Dos o tres de los más destacados. Sería injusto quedarme con algunos, pero yo creo que también el Mundial que ganamos en Sub-14, perdón, en Japón, con David Albandián y Antonio Pastorino, fue algo muy importante, porque ningún equipo de Latinoamérica había logrado el Mundial, nosotros pudimos ganar ese Mundial, y creo que ahí fue un paso importante para nuestra carrera, de todo lo que vino después, esa confianza que uno fue agarrando, haber ganado un Mundial tan importante, con jugadores que estaba Roddy, Matthew, y un montón de chicos que después nos enfrentaba, Robredo, que nos enfrentamos después en el circuito profesional, después de haber ganado el Orange Bowl a los 16 años en Estados Unidos, también fue muy importante, eso en Junior, porque eso te da la confianza y el respeto cuando después saltamos a profesionales, que ya nos conocían de habernos ido bien en Junior, bueno, después de haber ganado el torneo acá en Buenos Aires con toda mi gente, haber ganado Montecarlo, Hamburgo, haber hecho la final de Roland Garros, por más de que no la pude ganar, fue muy importante, haber jugado una final de cinco horas con Nadal en Roma, también fue que me tocó perder, fue también algo importante, así que muchos momentos tuve lindo en mi vida, que lo recuerdo con mucha felicidad, que fue todo con mucho esfuerzo, con mucha disciplina y sobre todo con mucha pasión, que pude lograr y me quedo siempre con las cosas buenas y no con las cosas que me han faltado lograr, que fueron muchísimas. Por supuesto, Guille, cosas del destino, tu primer torneo vos lo ganás en Chile en una final con Gaudio, ¿no? ¿Es así? Sí. ¿Es así? Lo gano en Viña del Mar con Gastón, le da a Gastón la final, así que bueno, y en Chile también gano mi primer Future, que es el torneo, los primeros torneos que uno juega cuando pasa profesional, así que en Chile tengo muy lindos recuerdos, la gente siempre me trata muy bien y tengo un cariño muy especial por toda la gente chilena. ¿Y cuánto fue el máximo de horas que llegaste a jugar? Cinco horas quince con Rafa Nadal. ¡Dios mío! Sin parar. Pero que quedás todo calambrado, ¡Dios mío! No, no estoy calambrado, te duele hasta los pelos de las cejas. ¡Dios mío! Pero además, el deporte del tenis es muy solitario, ¿no? Después de jugar cinco horas y media, llegás al hotel y estás solito ahí con ese dolor corporal. Y con Nadal, perdón. Y con Nadal, claro. Y cómo juega la cabeza, pienso. Ese tío así con Nadal, que es una bestia humana, que fueron cinco horas, catorce minutos, con una intensidad de loco. Llegué al hotel, creo que fue, no sé, dos de la mañana, y a las cinco de la mañana ya salimos para el aeropuerto porque tenía que viajar a Hamburgo, que ya el martes, esto fue un domingo, llegué el lunes a Hamburgo y el martes ya estaba jugando, que terminó perdiendo un cuarto de final el viernes con Federer. ¡Qué locura, Guille! El tema de, bueno, lo que mencionabas vos, del tema de la agenda que tienen tan cargada. Y perdón que te lleve inevitablemente al tema de lo que fue la final de Roland Garros, también con Gaudio, que estuviste ahí a nada, a un par de puntos, de quedarte con aquel torneo grande. ¿Cambiarías algo de aquel partido? ¿Qué crees que por ahí que faltó para que te hubieras quedado con el título? No, sí, a lo mejor un poco más de experiencia, un poquito más de experiencia sobre todo, de saber llevar esos momentos de tanta tensión, de tener esa experiencia de manejar esos momentos que uno está al límite con mucha tensión, de tenerlo tan a mano, algo que lo soñaste tan chiquito, de haber pasado por tantas cosas difíciles que uno tiene que atravesar cuando me fui a los 13 años de ir solo. Pero bueno, arrepentirlo, no me arrepiento de nada, porque las dos oportunidades que tuve se me fueron por centímetros. Hice todo lo que podía dar en ese momento, por eso no me arrepiento de nada. Estaba todo calambrado, así todo tuve dos chances para ganarlo. No era mi Roland Garros, no era el torneo que yo tenía que ganar, porque por todas las situaciones, cómo se fue dando, yo siempre digo que está claro que no era mi torneo. Y obviamente me hubiese gustado ganar, lo sufrí, me dolió, pero bueno, también uno tiene que ser inteligente, y en ese momento traté de analizar de los por qué no pude ganar ese torneo y saqué muchas cosas positivas para todo lo que vino después. Y sobre todo me sirve de muchísima experiencia para poder volcar a mis hijos hoy, y sobre todo un montón de chicos que están iniciando y están recorriendo este hermoso y duro camino del tenis, poder darle las charlas cuando doy las charlas, de contar esa experiencia de los momentos más felices de mi vida y los momentos más duros de mi vida. O sea, viví lo máximo que uno puede vivir, de ser número tres del mundo, de estar ahí arriba, de tener todo a disposición y estar en un momento duro, de sentirte el peor del planeta Tierra, de no querer salir, de sentirte el más chuto de todos. Así que tuve la posibilidad de vivir las dos experiencias y sacar cosas positivas en ambos lados. Guille, nos quedan los últimos minutitos del programa, pero queríamos conocer un poco más en profundidad al mago, un poco más usando como parámetro lo siguiente. Presta atención. A ver. Estado Federer, más tranquilo, más calmo, más perfil bajo. Y Estado Nadal, más picante, más alto, más efusivo. ¿Ok? ¿Cómo es Guillermo Coria en una discusión sobre política? Todas las opciones son válidas, ¿eh? Uf. No, no, calentón, soy calentón. Y más ahora. Estilo Nadal, entonces. Estilo Nadal. Soy más... Ah, sí, soy Nadal potenciado como cuando me lo enfrenté en Roma. Con su mujer, Carla. Guillermo es más tranqui, un romántico que se toma sus tiempos. Un Federer. Estilo Federer. Claro. ¿Cuáles bifes? Un estilo Nadal. No, depende de la situación. Depende de los momentos. Bueno, soy más Federer, no soy tan demostrativo. Mi señora me putea, mi mujer me putea porque no le digo te quiero, te amo. No soy romántico, pero sabe y valora que estoy siempre a disposición de ella. La llevo a todos lados, estoy siempre para ayudar. ¿Cuánto tiempo juntos? Nos casamos en el 2003 y estamos de novio en el 2000, 2001. O sea, toda una vida casi. Guau, guau. Muchísimos años. Cuando la conociste, ¿era menor y le tuviste que pedir permisos al papá? Sí, tuvo que firmarse, tuvo que emancipar, todo, sí. Claro. Ah, ¿te casaste? Claro. Cuando era menor. Yo tenía 21, yo tenía 21 y Carla tenía 19. Ah, tuvo que firmar el padre, claro. ¿Te casaste con la camiseta de River, me dice mi productora? Me casé con la camiseta de River. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señor? Un falático, pero tremendo, empedernido, olvídate. Aparte, en época donde Boca ganaba todo, donde ganaba en Japón, donde ganaba todo. No la de ahora, no la de ahora, Guille, claro. Ahora es fácil, ahora es fácil. No sé cómo tu mujer dio el sí, yo te digo, te vas a cambiar, te vas a cambiar, ya la tarde, ya la tarde. Viendo un partido de tenis, como público que sabe, ante una injusticia, Corea dice, bue, son cosas que pasan, estilo Federer, o salta los gritos por la injusticia y rompe todo estilo Nadal, agarra el mueble y lo levanta. Eso me pasa viendo fútbol más que este. Ah, mirá. No, me pasa, me pasa, no, soy calentón, soy calentón, soy argentino, como todo argentino, somos calentón, 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 soy calentón. Estilo Nadal, bien. Y la última. Suiza de aburrido, viste, Suiza de aburrido. Es Coria, es Coria, es Coria, un buen asador. Soy un buen acompañante, no soy buen asador. Soy un buen acompañante de asador. Sos buen comedor. Soy un buen acompañante. Soy un buen acompañante. Guille, te queremos agradecer por tu tiempo, anda a ver a tu pequeñito. Y de nuevo, gracias, gracias, gracias. Nos encantó charlar con vos. Bueno, por estar acá sentado en el pasto todo. Hermoso. Quería estar acá, no quería fallarles. Saludos a Juli también, a todos mis amigos de Mendoza y pronto voy a visitar. Qué lindo, gracias, gracias por tu tiempo, Guille. Guillermo, el mago Coria, señores.